Buenas tardes, mi nombre es Perla Yanet Chaydes Mendoza de la preparatoria Hermanos Flores Magón del grupo Tercero 6 y voy a declamar un poema titulado La vida sencilla de Octavio Paz Llamar al pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día Darle el sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden Reír como el mar ríe, el viento ríe sin que la risa suene a vidrios rotos Beber y en embriaguez asir la vida Bailar el baile sin perder el paso Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca Ni repitan mis muecas el espejo Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan estas cuatro paredes Papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento No son aún el prometido infierno Que no me duela más aquel deseo Helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados El agua clara nunca se detiene y hay frutos que se caen de maduras Saber partir el pan y repartirlo El pan de una verdad común a todos Verdad de pan que a todos nos sustenta Por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes Pelear por la vida de los vivos Dar la vida a los vivos A la vida y enterrar a los muertos Y olvidarlos como la tierra los olvida En frutos Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres Y me alcance el perdón y la vida perdurable Del polvo, de los frutos y del polvo Este es un poema por el mexicano Octavio Irineo Paz Lozano Nació el 31 de marzo de 1914 Y murió el 1 de abril de 1998 Fue un destacado poeta Los poemas de Octavio Paz se han considerado Uno de los referentes literarios más importantes e influyentes del siglo XX Sin embargo, ser uno de los mejores escritores hispanoamericanos de todos los tiempos No le valió para aferrarse únicamente al mundo de la poesía Octavio también fue un importante diplomático Que cumplió funciones destacables en las relaciones políticas Con países como la India y Japón Esta vocación política fue el resultado de la influencia dada por su familia Desde que era muy pequeño Su abuelo y su padre estuvieron ligados al mundo de la política de manera muy activa El escritor sentía una gran pasión por las letras Y por ello también fue dramaturgo y ensayista Pero su comienzo estuvo lejos de ser apacible Ya que sus estudios comenzaron en Estados Unidos y continuaron en México Y en ambos lugares se vivieron épocas estudiantiles cargadas de fervor político De hecho, Paz se unió a grupos que defendían ideales sociales radicales en favor de los obreros y campesinos En medio de todo esto, cuando cumple 16 años Escribe el primer artículo en Hacerse Público Yo elegí este poema porque me llamó mucho la atención Cómo habla sobre la vida y cómo se refiere a todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor día a día También el cómo habla de la muerte y todas esas cosas En este poema Octavio Paz eleva un canto a las razas cotidianas El estar aquí y el ahora Plenitud de la experiencia humana La vida sencilla es la reivindicación de la atención vigilante Y de la experiencia como sentido en sí misma Única conexión posible con otros y con el universo Y de la experiencia humana